Una sensación de amplitud y desahogo se respira en el recién estrenado recinto ferial de Infiesto. Junto a tres grandes carpas para amarrar el ganado a techo, también hay espacios abiertos, unos corrales en los que los animales están sueltos. En algunos se expusieron lotes de más de 200 reses. Ganaderos y tratantes locales saludan la decisión de sacar la feria de Santa Teresa del centro de la capital piloñesa. Esta feria yo creo que quería crecer y no podía, por el recinto que teníamos allí, que no daba las medidas para tener el ganado que puede entrar. Hoy podemos ver que hay aquí tres veces más que otros años y estamos holgados. Mucha gente no lleva el ganado por eso, porque era muy chulo el ganado que hay de venta y poco recinto. Era imposible, era un peligro además para la gente. Yo a veces cuando iba con vaques para casa de vuelta sin vender, digo, ¿cómo quedaría esta vaca sin vender? Y era porque ni se veía. O veías la vaca y no encontraba la cría, era un barullo. Esta cita ferial volvió a atraer a numerosos compradores, tanto de Asturias como de otras regiones vecinas. Bueno, yo llevo bastante buenas vacas, sobre 1.800, 1.900, por ahí, de media. ¿Los precios caros entonces? Depende de las vacas también, hay más barato. Aquí en Asturias por lo menos, siempre que venimos nosotros, se vende más caro que donde somos nosotros. Caras pero buenas. Venimos a buscar buen ganado y buen ganado llevamos. Los tratos fueron numerosos y el movimiento de animales constante en esta histórica edición de la Feria de Santa Teresa, marcada por el buen tiempo, la masiva afulencia de público y su nueva y amplia ubicación.